muy buenas tardes tengan todas ustedes bienvenidas una vez más a este canal en esta ocasión y en este vídeo les voy a mostrar cómo es que me realicé mi último set que es el que traigo ahorita y voy a estarlo haciendo en tonos morados y rosas en este lo que es el dedo meñique y el dedo pulgar realicé lo que es un marmoleado de entre color un color rosa mexicano y un morado sin embargo este acrílico rosado mexicano al momento de tomar lo que es la perla le queda lo que es la nubecita blanca entonces pues se podría decir que lo marmole también con blanco pero pues es el efecto y realmente no me afectó en el diseño se ve muy muy padre también lo que hice solamente fue tomar el acrílico rosa matizarlo con el acrílico morado y aplicarlo e irlo vetiendo para crear lo que es este efecto de marmoleado después de haberlo aplicado en lo que es toda la uñita voy a proceder a encapsular estas uñas las hice con las formas de light elegance y en su tamaño número 5 que en un tamaño de lo que son nail factory vendría siendo un tamaño 7 o 9 más o menos no he medido pero voy a medir para que tengan ustedes el largo exacto en lo que es el dedo anular y el dedo índice lo voy a hacer exactamente igual aplique lo que es de cutícula hacia punta pero barriéndolo a la mitad un acrílico cover y de punta hacia cutícula barri lo que es este acrílico blanco traslúcido con unos destellos platas ya que este acrílico es uno de los nuevos acrílicos que voy a tener de la nueva colección que voy a sacar ya que he sacado varias colecciones a la venta pero no he podido hacer los vídeos ya que se me terminan antes de poder yo hacer el vídeo pero voy a sacar una nueva colección para lo que es la temporada de 15 de septiembre aquí en méxico y van a ser en colores verdes blancos y rojos y pues este es el blanco como pueden observar hice los dos dedos anular índice igual y en en medio de lo que es el acrílico cover y el blanco difumine este mix que me regalaron hace mucho tiempo que tiene muchos colores en su en su mezcla es entre azul plata rosa morado está muy muy padre este 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 mix y brilla muchísimo después de haber realizado esto voy a seguir con lo que es el encapsulado para poder proceder con lo que es la decoración y solamente voy a aplicar lo que es gel de construcción recuerden que yo para aplicar mis cristales o cualquier decoración que vaya por encima de las uñas voy a estar y yo siempre utilizo lo que es el gel ultra no el gel uve pero para hacer lo que es o pegar lo que son mis decoraciones este gel es el que se utiliza comúnmente para hacer uñas de gel y voy a estar aplicando lo que son cristales indistintamente y voy a aplicar lo que es este cristal alargadito y lo voy a cubrir de balines alrededor y en el dedo pulgar y meñique solamente aplique unos cuantos cristalitos entre ellos tornasol y cristales blanco opal en lo que es esto de los marmoleados aplique gel mate y en los otros aplique gel v o lo que es el finalizador con brie y así es como hice lo que es mi último diseño espero les haya gustado recuerden suscribirse dejarme un comentario aquí en la cajita de información y por favor compartirlo con quien pueda ayudarles a crearle un poco más de diseños para su mesa de trabajo espero les haya gustado nos vemos a la próxima cuídense bye chau